Estamos comenzando con lo que son las rondas de asambleas del presupuesto participativo 2019. Elegimos comenzar este año por el Barrio 9 de Julio. Y bueno, por eso es que Fabiola nos está dando la bienvenida. Y después comenzaremos con la asamblea, donde los vecinos presentarán los proyectos que quieren que se financien con el presupuesto del año 2020, digamos. Durante todo este año vamos a tener el proceso de proponer, proyectar, conformar expedientes, hacer todos los pasos administrativos que correspondan y el año que viene es la ejecución. Ellos ya el año pasado participaron del presupuesto participativo 2018 y estamos muy próximos a empezar con las obras que eligieron los vecinos el año pasado. ¿Qué tipo de obras aquí en esta barriada, Barrientos? Acá en Barrio 9 de Julio están refugios en paradas de micros y reformas en la plaza, digamos, central acá del barrio. Así que bueno, se están en los últimos pasos en el proceso de compra y demás, así que bueno, prontamente habrá novedades en el barrio. Bien. Barrientos, siempre es bueno recordar qué es el presupuesto participativo y en qué proceso están en este momento. Bien, el presupuesto participativo es un monto de dinero que el municipio pone a disposición de los vecinos para que los vecinos elijan qué obras quieren hacer en sus barrios. Nosotros el año pasado hicimos la primera etapa del presupuesto participativo, se aprobaron 35 proyectos, los delegados aprobaron para cada barrio, participaron 17 barrios, este año van a participar el doble de barrios. El año pasado contábamos con 3 millones de pesos, este año contábamos con 8 millones y medio para repartir, no sólo entre Necoche y Quequén, sino que van a participar las localidades del interior. Así que bueno, un poco la idea es invitar a los vecinos a que se sumen a las distintas asambleas que se van a ir realizando a lo largo de estas semanas, tanto en Necochea como en Quequén, como en el interior. Así que en el día de hoy estamos en el barrio 9 de julio, en el día de mañana estamos en el barrio Los Naranjos, a las 19 horas, en calle 90, 3320. Muy bueno porque me parece que la participación del vecino y del ciudadano es primordial en estos casos, saber cómo llevar adelante un proyecto, tener la posibilidad de saber cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los pasos de compra, interiorizarse, me parece que el saber acerca más a cualquier vecino hacia un municipio y esta herramienta hay que saber aprovecharla, hay que unirse entre todos los vecinos y decir cuál es el mejor proyecto para llevar adelante en un barrio, qué es lo que se necesita y a su vez también la comunicación me parece muy importante porque te conoces con todos los vecinos y sabemos todas las necesidades, pero cuando hay un proyecto en común, ahí cambia la historia, hay que pensar en comunidad, hay que pensar en grande, hay que pensar por la comodidad de todos, en nuestro barrio pensamos en los niños y en las familias completas que es en el caso de la plaza, la reconstrucción total de la plaza, juegos nuevos, también hay una calecita adaptada, hay muchas cosas lindas que se pueden compartir en familia, que me parece que es desde ahí el punto donde nosotros también trabajamos.